El problema salarial Un acto el viernes de los metalúrgicos acerca de la recomposición salarial, pero un acto que tiene poco de salario y tiene mucho más olor a campaña política interna dentro del Frente de Todos. Y esto me lleva a la pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la relación política y la relación de condiciones de vida en nuestro país en el conjunto de la historia? Vos fíjate que en estos momentos cuando se discute el avance de la derecha, cuando se discute la necesidad de unir filas en contra del fascismo, una de las primeras reacciones que vienen proponiendo es el fortalecer, por ejemplo, el Frente de Todos. Una de las cosas que planteaban la dirección metalúrgica frente a esta demanda de aumento de salario es que no hay solución salarial sin solución política y plantea reforzar el Frente de Todos porque lo que hay enfrente es el lobo, es lo peor que es el pro o cambiemos o todas las figuras de derecha desde mi ley para la derecha, la que quieras, ¿no? Y que sin embargo, esta es una cosa que se ha venido reiterando en la historia, ¿no? Este avance de momentos muy críticos como los que estamos atravesando hoy de la derecha en contra de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ves todo esto vos? Mirá, yo creo que nosotros como trabajadores venimos padeciendo ya desde el comienzo de nuestra historia todos los males que tiene el no tener el poder, el que los trabajadores no tenemos el control absoluto de los medios de producción y de vida y dejamos en manos de los políticos y de los economistas y de la gente que gobierna el mundo todos nuestros designios. Mirá, voy a resumir un poco toda la idea que yo tenía porque yo iba a empezar explicando que esto ya empieza desde el comienzo, desde los orígenes de nuestra independencia, cuando ya Cornelio Saavedra representaba los intereses de la oligarquía ligada a España y todo lo que sucedió con los patriotas como Belgrano y Moreno, etc. Y me parece a mí que estaría bueno que empezáramos explicando lo que acá se llamó la década infame. ¿Por qué? Quiero explicar a partir de la década infame. Porque es el comienzo de los golpes militares apoyados y amparados por la oligarquía naciente en ese momento, por los dueños del poder económico y político que comienza en el año 30 con Félix Oiburu, que da un golpe de Estado militar que derroca a Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? En el... derroca un gobierno similar al que tenemos. A pesar de que era radical, Hipólito Yrigoyen era un populista. Era alguien que cuando sube al gobierno, lo primero que hace es tratar de mediar entre las incipientes organizaciones obreras que ya existían, ligadas al socialismo, al anarquismo, incluso al radicalismo mismo, que se organizaban intentando defender al proletariado naciente, a la clase obrera naciente que se estaba dando en ese momento, en el medio de una enorme crisis en el mundo, la que se llamó la depresión del año 29, pero todo el mundo conoce como crisis del año 30, que empieza en Estados Unidos. ¿Por qué todo esto tiene que ver? Porque ellos tienen el problema y lo padecemos nosotros. Esa depresión que directamente hizo que se cerraran las fronteras. ¿Viste? Cuando el imperialismo tiene problemas, cuando el capitalismo tiene problemas, automáticamente se vuelve nacionalista, se vuelve patriótico, y cierra las fronteras y se encierra donde el Estado norteamericano y el Estado europeo también directamente apoyó a las industrias que se estaban cayendo, apoyó al agro que estaba en crisis, y todo eso fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ahora, acá en la Argentina, el golpe de Estado generó que los trabajadores se organizaran mejor y crearan la primera CGT, la primera organización sindical de los trabajadores. No fue la primera, porque ya había cuatro organizaciones, pero fue la primera unidad fuerte de la clase obrera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la idea? O sea, el golpe de Estado se da justamente para salir de la crisis. ¿Y quiénes lo dan? Lo dan los militares argentinos apoyados, amparados, organizados, por Inglaterra en este caso, que todavía seguía siendo la principal fuerza imperialista en el mundo. ¿Qué pasa con esta crisis? Con esta crisis que hace que den el golpe de Estado. Lo primero que hacen los militares es hacer un pacto, no, es un terrible pacto, que se llama Roca Runciman, muy conocido, que está firmado por el hijo del general Roca, que es el asesino de la mal llamada campaña del desierto, que significó el exterminio de la mayoría de los pueblos originarios, y dejaban su tierra, las tierras de los indios, en mano de la oligarquía agroganadera. Este pacto Roca Rússima garantiza a Inglaterra las exportaciones de la carne argentina a muy bajo precio, con lo cual ellos consiguen paliar su crisis, resolver su problema, y aumentar su tasa de ganancia, porque los sueldos de los trabajadores, sobre todo los grandes frigoríficos ingleses, la Anglo y la Swift, y los sueldos de los trabajadores eran bajísimos. Y los pequeños frigoríficos nativos que existían en la zona se van a la lona. En ese momento se crea el Banco Central de la República Argentina. Todos pueden decir que es una cosa buena. No es cierto. Porque ese banco de la nación argentina fue creado y controlado por Inglaterra para poder mediar así en los negocios y hacer que esos negocios le sirvieran económicamente a la Argentina. Los trabajadores tienen que soportar una manadera muy barata porque encima de toda esta crisis se produce un éxodo masivo de los pobres del campo que hambriados vienen a poblar las primeras visas del conurbano de Buenos Aires. Este pacto del gobierno con los ingreses no se diferencia en nada de lo que hoy en día sufrimos con el pacto del FMI. No cambia nada. Porque no cambia nada el gobierno de Macri o de Fernández. Como tampoco cambiaba nada que fuera Irigoyen en aquel momento el que gobernara. Por eso siempre digo que nosotros tenemos que hacer un paralelo y nunca dejar de reconocer que la historia se repite sistemáticamente cada vez que el capitalismo tiene un problema. Y la historia se repite siempre en contra nuestra. Claro, en todo caso esas enseñanzas tienen que darnos los elementos para buscar alguna salida, ¿no? Y ahí viene la pregunta de cómo han logrado salir después de esa crisis o cómo afectó al movimiento obrero tanto en lo que estabas describiendo en la carestía de vida como en las oportunidades de organización, si es que las hubo. Sí, sí, hubo una enorme organización, sobre todo en el primer gobierno de Irigoyen porque los obreros ya se estaban organizando. Además, de hecho, el gobierno siempre trataba de mediar entre los trabajadores y las patronales pero cuando la huelga o las crisis afectaban a las patronales, ¿qué hacían? Lo que pasa hoy. Represión policial. En el año 19, en los talleres metalúrgicos Bacena, en Pompeya, hubo una enorme huelga que se llamó, que fue a recordar como la Semana Trágica, donde también estuvo un abuelo mío ahí peleando. Y él contaba que cuando fueron al cementerio a llevar a los muertos, por las paredes, por los costados del cementerio, la policía empezó a disparar y hubo cientos y cientos de muertos y heridos. Después también, en el año... La huelga de los inquilinos también hubo en esa época. También hubo una enorme huelga de los inquilinos y también hubo una enorme huelga en la provincia de Santa Cruz, que lo que se llamó la represión, que incluso hubo una película, La Patagonia Trágica, la enorme represión donde mataron centenadas de obreros fusilados por reclamar mejoras en el tratamiento, porque los obreros rurales eran muy maltratados, eran tratados como esclavos directamente por los dueños de los campos. Y eran tan dueños de los campos, de los trabajadores, que cuando estos se rebelaron, los asesinaron. Sí, y acá estamos viendo quizás la historia cómo va repitiéndose trágicamente con las accionales de la burguesía frente a la organización del movimiento obrero. En 1930 fue una respuesta también a esa alzada del movimiento obrero que de alguna manera se representaba en las organizaciones todavía dominadas por el anarquismo, por el socialismo de entonces, con diferentes fracturas del movimiento obrero. Pero te voy a pedir un resumen para, si querés te parece, cerrar este periodo de 1930 y quedar abierto para el próximo programa la continuidad de la historia, de las enseñanzas de historia, con los sucesivos golpes que se fueron dando en nuestra Argentina. Mirá, nosotros tenemos que tener en cuenta que el movimiento obrero al final nunca se rindió frente a los avances de las patronales en la historia del mundo. O sea, desde el asesinato de Moreno hasta los asesinatos en las huelgas de Bacena o en la Patagonia Trágica o también con la enorme huelga de los inquilinos, los trabajadores siempre han resistido, de una forma o de otra, a los avances de las patronales y de la burguesía. Ahora, también hay que reconocer que estos gobiernos populistas, donde hay que incluir al de Hipólito Yrigoyen, fueron siempre intentando engañar a la clase obrera con las mediaciones entre los trabajadores y los patrones cuando había un conflicto. Siempre se cree que el gobierno tiene la posibilidad de negociar a favor de nosotros. La realidad, la historia marca que eso no es cierto, que eso no sucede, y lo vamos a ir viendo a través del tiempo, como cada vez que nosotros como trabajadores hemos avanzado en organización, el resultado ha sido un golpe militar o un gobierno afín a la gran burguesía que ha reprimido sistemáticamente a los trabajadores y nos ha hecho retroceder en los derechos conquistados. Bueno, ha sido un alerta más de la historia para traer a colación justamente lo que está sucediendo hoy en nuestro país, ¿no? Sí, y esto se repite, se ha repetido siempre. Ahora, nosotros vamos a ir viendo a través de, espero todos los martes, cómo nos robaron nuestro derecho a vivir siempre con sueldos miserables y en pésimas condiciones laborales. Pero vamos a ver que los trabajadores nos hemos organizado muchas veces y hemos conseguido un montón de conquistas. Déjame mencionar algunas nada más. Vacaciones pagas, aguinaldos, jornalos de qué horas, saludo inglesa, velos familiar, pero todo eso ha sido conseguido no sin organización y no sin lucha y hasta muertes y cárceles para los trabajadores. Sí, nada más recordar, para sumar a lo que vos estás diciendo, que el primer acto, el primero de mayo que se dio en el mundo también se dio acá en la Argentina. Alberto, te saludo, te pido disculpas por el tiempo, pero ya nos está apurando los otros temas que tenemos que ir tratando. No, 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 gracias, y a veces uno trata de ser sintético, pero no puede. A veces no se puede, sí, tal cual. Un abrazo. Un abrazo, che. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.